hace un día verdaderamente delicioso está todo limpio, limpio, el aire limpio no hay tanta humedad porque viene aire seco del norte está genial, no da la sensación de que me esté quemando la piel pero igualmente voy a bajar a ponerme crema que para algo he traído el coche pero no he traído repuestos por si acaso pinchaba y he tenido que bajar a 33 bike a ponerme un parche dentro de la cubierta y ya que estaba pues le he puesto el mousse porque el mousse que me gusta es el anaconda y así voy perfectamente protegida anti llantazos que mira que me he revisado las ruedas esta mañana y estaba al límite ya de tener que ponerle más o menos presión o sea más presión llevaba 1,7 kilos que normalmente llevo 2 kilos en la rueda trasera porque no llevo mousse o mousse puedo llevar menos presión incluso 1,5 o así porque así tiene mejor agarra en las subidas voy a hacer ahora la subida de molinos 33 de H33 de H molinos lo voy a subir y descargador así que guay lo que pasa es que después del parón de haber estado ahí en la tienda tanto tiempo porque había un montón de cola en el taller pues pues es como subir de de primeras de nuevo y además tengo que quitarle presión a la rueda porque como me han puesto el líquido nuevo iré con ahora mismo 3 kilos de presión en la rueda así que tengo que quitarle presión y y ponerme la cámara la 360 dos cosas venga quitar presión en la rueda y poner la cámara que no se me olvide ya no corto un breve corto un breve es dura la subida esta a ver que tal se me da ahora espero que bien hace menos viento hace menos viento ahora voy a quitarle presión a la rueda efectivamente está a tope de presión también me han ajustado los radios que estaban un poco sueltos hay que quitarle mucho la va a reventar ya va cogiendo ahora llevo el mud ya no me da miedo ir blanda ya está ya está venga bueno está bien y ahora la cámara la cámara la enciendo primero la enciendo a ver ya está encendida y ahora a iniciar grabación iniciando grabación vamos a ponerlo alto vamos a ver qué tal subimos ahora ya me acostumbré ya me acostumbré voy en turbo para la subida pero luego para la bajada como me da miedo que me dispare con la Rockwell llegué a subir esto sin poner el pie un día me ha salido increíble porque estaba hecha ya la bici y era un día que iba descansada pero ese día hice trece subidas segunda vez que subo hoy el viento me me tira están a tope en el taller ahí en 33 Bikes estaban ya a tope y y cuando he llegado yo han llegado tres más a ver de momento no he puesto el pie aquí antes casi consigo subir por aquí sin poner el pie a ver si lo consigo sin bajarme de la bici aunque sea está baja de todo sí bien solo he hecho un apoyo otro apoyo pero mi objetivo es no bajarme de la bici pues ya está si no me he bajado aquí ya no me voy a bajar el culo bien apoyado en la rueda trasera para que haga tracción y arrancamos en subida hace un poquito menos de viento que antes oye aquí bien me ha salido la subida me pongo un 8 y medio sobre todo por lo cómoda que ha andado ahora vamos a bajar el descargador que es nada más subir a la izquierda se puede subir también por el camino del rey o por el mismo descargador a ver con cuidado de las plantas me tocó la cámara de las plantas cuidado si hay plantas ahora en el descargador que no sabemos conmigo tú te enchulas me tiene una dictadura ahora cuidado con las plantas voy a ponerlo más cortito me están ralentizando las ramas con la cámara siempre pide a su altura cabrón cabrón me tiene una dictadura no nada más no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ha perdido aire? A ver... A la derecha por ahí está claro que no Pero por aquí sí Mirad, este giro que no se ve Para que sea de mi nivel Aquí Porque está todavía muy roto de la lluvia Todavía me refiero a que no está viniendo suficiente la gente Como para que se haga bien la trazada Y ahora también aquí hay otra alternativa A la derecha Que me gustaría verla Pero... Vamos a verla ¿Lo veis? Está ahí el camino Vamos a ver... Ah, mira, por aquí es Este es el descargador Es que he escuchado un ruido raro En mi cubierta Como si hubiera soltado muchísimo aire Como si hubiera destalonado Bueno, con todo el flau que tenía esto antes Y ahora está Rotísimo Cuidado con las plantas ¡Uy! ¡La partija aquí! Último tramo del descargador Y voy a desayunar ¡Dios! Este rock garden Es duro Y no miréis a la izquierda Cuando vengáis por aquí Muchísimo cuidado Porque hay precipicios Pozos abiertos Es súper peligroso No conocerse esto Vamos, uno ha caído Y te puedes caer Como 3-4 metros para abajo En un pozo O en una De las grietas que hay abiertas ¿No veis? Es que hay Es que hay caídas importantes por ahí Mira, han abierto Una nueva trazada Esta parte está un poco rota A ver Esto es totalmente nuevo Esto es totalmente nuevo Y ahora a desayunar Y ahora a desayunar Como no lifelos Y ahora a desayunar Y ahora a desayunar Que se nos vengó Voy a apagarla, parando la grabación y ahora voy a apagarla, vale. 16 minutos. Voy a desayunar. ¿Cómo tú estás?